Y dice, ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si El Daddy Yankee que seguro viene a hablarte, y a mi gente muy bien tú querías darles Y no pudiste por lo más que tú intentaste, ahora en mi turno para fuerte yo atacarte Que lo que pasa no te veo tú no sales, alto calibre es lo que vamos a darte Con miedo corres a las autoridades, lograste ser un confidente y formante Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Por tu captura de dinero voy a sacarme, la no informada ahora piensa en buscarme No existe prueba pero tú tenías que hablarle, tú tienes miedo de que pueda yo agarrarte Después que dice que eres bravo es pura sangre, y a mi gente con todo tú le tiraste Sale a buscarlo si solo tú te quedaste, por miedo eres confidente y formante Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Ya va sonando, ya va sonando, ya va sonando mi cañón para ti, si Gracias por ver el video.